Lamentablemente no hace falta información por parte de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador Comúres quien solo ha hecho llegar 232 alcaldías de las 262. Falta ese resultado que obviamente habría que insertárselo. Hay que discutir ese tema al interior de la comisión y esperamos en los próximos días poderlo hacer. ¿Con eso cerraría ya la comisión? Ahí se cierra la comisión prácticamente. ¿Ya tienen conclusiones, me imagino yo, preliminares? Sí hay conclusiones preliminares, sin embargo hay algunas cosas que afinar que quizás todavía no vamos a compartir con los medios de comunicación hasta que no sea oficial al interior de la comisión. ¿A quién presentarían el informe? Bueno, a institutos de derechos humanos, hay algunos partidos políticos que están proponiendo que el informe se traduzca al idioma inglés y que se envía al Congreso y al Senado de los Estados Unidos a instancias como Human Rights Watch, entre otros. Diputado, ¿y este informe que han estado elaborando ha tenido el apoyo de las instituciones a quienes se les solicitó información o ha tenido, digamos, algún bloqueo de información solicitada? Fíjense que gracias a Dios por el trabajo que se hizo, por la metodología de trabajo que se siguió, del 100% de personas que invitamos a la comisión, les puedo decir que vinieron el 99.5. Un funcionario que no vino, pero al final todos los funcionarios vinieron, vinieron, rindieron su declaración oportuna y a partir de ahí hay conclusiones. Se siguió un debido proceso, las convocatorias, se informó a quién se tenía que informar y al final lo que yo dije era que esto no iba a ser un cerco romano, sino que la idea era que se viniera a brindar la información oportuna, que es lo que la población necesita saber. ¿Cuándo tienen previsto presentar el informe final o cuándo les ha dicho comunes que les va a entregar los datos faltantes? El 10 de marzo le vence el tercer plazo que le hemos dado a comunes. Vamos a esperar porque de repente hay algunos alcaldes que no resultaron electos y que obviamente ya no quieren colaborar. Hemos tenido ese caso también de alcaldes que ya no resultaron electos y que ya no, decidieron ya no mandar ese tipo de información. Entonces, teniendo eso incompleto, creo que sería irresponsable emitir un informe. ¿La información requerida es únicamente sobre las muertes por sospecha de COVID, por fin o de COVID y neumonía típica? Se les está pidiendo que informen cuántas personas murieron con diagnóstico, cuántas personas han sido enterradas en cementerios públicos y privados de los 262 municipios del país del 14 de marzo al 31 de diciembre con diagnóstico confirmado de COVID, sospecha de COVID y neumonía típica. De las 232 alcaldías hasta ahorita, ¿cuánto es el dato que tiene? No quisiera aventurarme, quisiera esperar a recibir el detalle completo para poder compartírselos. Pero sí es mayor al que se refleja en las datas oficiales. Es mayor. Diputado, ahora en otro tema también conocer, usted está dentro de los diputados, que no va a estar dentro de la nueva salarial iniciativa. ¿Qué va a ser de su carrera política y a qué se va a dedicar en ese tiempo que no se ha limitado? Bueno, yo siempre lo dije, que los cargos no son eternos. Uno tiene que estar preparado para ganar y para perder. En esta oportunidad yo lo único que puedo decir es desearle la mejor de la suerte a los funcionarios que han sido electos, a los 14 diputados de mi partido. ¿Qué será de Emilio Corea? A ver, yo siempre me he caracterizado por ser una persona perseverante. Si una puerta se cierra, otra puerta se abre, yo ya toqué cuatro puertas, ya ando buscando trabajo, hay que decirlo. Ya, gracias a Dios, hay dos proyectos concretados que iniciarían la primera semana de mayo. Y vamos a seguir buscando, porque antes de llegar a la Asamblea Legislativa, su servidor ha contado con cuatro o cinco empleos. Entonces de repente voy a tratar de compensar, si se quiere llamar así, la situación, para poder tener un ingreso que me permita meridianamente satisfacer las necesidades básicas. Usted tiene una carrera, tengo entendido, en el área odontología y también en el área de comunicaciones. ¿Estos proyectos son dirigidos al área central o de comunicaciones? A ver, creo que es bueno que lo conozca en los medios de comunicación. Hay un artículo en la ley de asuetos y remuneraciones que está vigente, que le permite a un funcionario público pedir permiso. Cuando uno gana una elección, se pide permiso. Entonces yo lo que hice fue pedir permiso a mi trabajo en el Ministerio de Salud, los tres años que estuve en el cargo. El pedido me vence el 30 de abril, ya toqué la puerta al Ministerio de Salud para regresar a mi antigua oposición. Obviamente quedaría yo a disposición del señor Ministro de Salud. Ese es un proyecto. Hay un proyecto de radio y hay un proyecto de televisión. Diputado, a raíz de todos estos resultados, considera que se deben hacer cambios en el partido. ¿Hay que hacer algunas modificaciones a estatutos, símbolos, algo para que la población vuelva a creer en arena? Yo creo que hay que hacer transformaciones profundas, pero más allá de la simbología, más allá de la marcha, más allá del emblema del partido, creo que hay que hacer un cambio de pensamiento radical. Creo que hay personas que tienen que apartarse, personas que le hicieron mucho daño al partido. Nosotros cometimos errores. Hay algunas cosas que yo puedo compartir con los medios de comunicación y hay otras que yo no lo voy a compartir ante los medios, sino que lo voy a externar a la dirigencia en su momento. Creo que nos pasó factura el hecho de que la población nos percibiera muy cerca del FMLN, por un lado. Creo que nos pasó factura no haber tenido voceros nuevos. Nos pasó factura hasta cierto punto haber creado comisiones especiales, aunque tuvimos que crear comisiones especiales ante la negativa del gobierno de no querer brindar información. Otro de los errores que nosotros tuvimos fue no habernos desmarcado categóricamente de actos de corrupción, ser muy blandos con algunas personas que estaban siendo señaladas por actos de corrupción. A mi criterio no tenían que haber competido, sin embargo el partido dio en luz verde para que ellos lo hicieran. No tuvimos presupuesto de campaña. Lamentablemente en algunos casos hubo algunos funcionarios que tuvieron prepotencia, maltrataron a nuestra estructura y esto generó división. Aparte de las elecciones internas, que sin lugar a dudas nos desquebrajó, nos terminó de desquebrajar. Creo que todas estas son cosas, independientemente de que Emilio Corea siga o no siga en arena, creo que tiene que saberlo la población en general. Y estoy siendo muy respetuoso, ojo, porque hay 5, 6, 7, 8 cosas más que a mi criterio fueron errores que nos pasaron factura, pero eso no lo voy a divulgar acá, sino que se lo voy a decir a la dirigencia en su debido momento. Pero creo que hay que ser un mea culpa y todos, absolutamente todos, debemos asumir un grado de responsabilidad en esta debacle que hemos tenido. Un resultado bastante adverso. Yo lo he calificado como un tsunami, un terremoto que se originó el 3 de febrero del 2019. Lamentablemente no supimos leer que esa onda del terremoto venía. Y fue un tsunami. Un tsunami el 28 de febrero. Hay que tener la humildad de reconocer los errores, la inteligencia de replantearnos de cara al 2024, independientemente de si su servidor siga o no sigue en el partido, que es una decisión que tengo que analizar en los próximos días. Tomando en cuenta los tres proyectos que les he mencionado, tengo que meditar profundamente qué voy a hacer. Pero desearle suerte, desearle suerte al partido. No voy a hablar mal del partido, no voy a cometerle errores que han cometido otras personas. Uno tiene que ser agradecido. Las puertas de arena se me abrieron. Sin embargo, amor no quita conocimiento. Hay errores que hay que corregir. Y errores graves, grandes, que nos pasaron factura dolorosa, hay que decirlo en esta elección. ¿En estos cambios podrían ser la presidencia del Congreso? Cuando yo ejercía como periodista, yo recuerdo que en los resultados adversos que tuvo el partido, era el común denominador que inmediatamente se daba un resultado adverso, la dirigencia se hiciera a un costado y se apartara. Yo únicamente he escuchado al presidente del partido, al señor Salguero, a Eric Salguero, decir que él está abierto a los cambios. Ojalá que ellos tomen la mejor decisión, porque este Cohena está electo hasta septiembre del año 2022. Entonces, si no hay cambios de aquí a septiembre del 2022, va a ser muy difícil que como arena se logre o nos logremos recomponer de cara al 2024. Quedan tres años en una elección donde el gobierno va a tener todo el poder, en la Asamblea Legislativa va a poder hacer y deshacer, no va a tener excusas. Y si ellos hacen un buen papel y nosotros no nos recomponemos, el partido corre riesgo de seguir más a pique todavía para el 2024, cuando hay unas elecciones de alcaldes, de diputados, y la elección del próximo presidente de la república, que será, entendería yo, un mismo día, o como ocurrió en el año 2014, se adelantó un mes la de presidentes, o la de alcaldes y diputados, y a los dos meses la de presidentes. Pero hoy hay elecciones generales en el 2024. Gracias.